¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? El mismo viernes van a estar en simultáneo algunas asambleas en los barrios, en la mañana va a estar en el barrio Constitución y en el Martín Güemes a las 9 de la mañana y ese mismo viernes en la tarde van a haber dos asambleas más en el barrio El Sosneado y en la feria de la ex terminal, en la amistad de Terminal Vieja. Esas actividades van a estar el día viernes y el día sábado a las 9 de la mañana también se va a realizar un encuentro de mujeres, que eso va a ser en el poli donde está el albergue municipal, que la idea era hacerlo al aire libre, vamos a ver si el tiempo nos acompaña, si no va a ser dentro ahí del albergue. En este encuentro de mujeres vienen mujeres de ciudad y de distrito con la idea de poder juntarnos y trabajar diferentes temas, que nos dividimos normalmente en grupos, entonces distintas temáticas y luego hacemos una conclusión y cerramos ahí las actividades al mediodía.